Cerranos la fábrica. ¿Y dónde vamos a trabajar? ¿Dónde vosotros defendemos que la vida? Yo criei mali. Tengo un puesto de trabajo, no tengo que buscarme la vida. A pesar de comerme toda su mierda, me la tuve que buscar yo. Demolición, peche hostia. Son las dos posturas que han cruzado reproches hoy en Pontevedra. Unos defendiendo los puestos de trabajo que crea Ence en la Ría, los otros pidiendo la salida de la pastera de la ciudad. Máxima tensión a las puertas del teatro principal donde se celebraba hoy el Pleno Municipal y tensión también dentro, donde las constantes interrupciones provocaron que se suspendiese la sesión en dos ocasiones. En el objetivo, Mariano Rajoy, el Pleno aprobó por amplia mayoría la propuesta que había sobre la mesa el presidente del Gobierno en funciones es, desde esta tarde, persona non grata en su propia ciudad. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En unos instantes les contamos todo lo que ha sucedido esta mañana en Pontevedra. Los opositores de Ence acusan directamente a Rajoy de que su gobierno haya prorrogado durante 60 años más la permanencia de la pastera en la Ría a favor de Rajoy, los que piden tolerancia y defienden su honorabilidad. Una defensa de esos dos sectores productivos de la Ría de Pontevedra. También los trabajadores somos personas non gratas. Tendremos que irnos también de Pontevedra. No estamos para apoyar exclusivamente a unos o a otros. Estamos para apoyar a nuestro presidente con nuestra presencia, decir que Pontevedra es una ciudad tolerante y que la mayoría de los puentevedreses no están de acuerdo con esta declaración. Era una de las imágenes más esperadas de la que muchos dicen que va a salir un nuevo gobierno. Esta tarde se sentaban en la misma mesa PSOE, Podemos, Izquierda Unida y Compromís. Reunión a cuatro formada por 23 integrantes de estas formaciones. Un encuentro en el que no están Pedro Sánchez ni Pablo Iglesias. Exploran las posibilidades de un pacto de izquierdas que permita la investidura de Sánchez como presidente del gobierno. Se ha elegido un lugar neutral. El Congreso de los Diputados era anfitrión. Alberto Garzón, de Izquierda Unida, que daba el primer paso para que este encuentro se llevase a cabo. Estamos a la espera de contarles los grandes titulares de esta tarde. Desde el Partido Popular mantienen que esto no es más que un teatro. Que no le tome el pelo a la gente, que nos diga exactamente con quién puede gobernar y si puede gobernar. España no se merece un teatrillo como en el que estamos en los últimos dos meses. Que finalice el teatrillo, que nos pongamos manos a la obra, porque los primeros avisos en la economía ya se están produciendo. Las autopsias no aclaran por el momento el suceso ocurrido el pasado viernes en Porto de Osón cuando una pareja fue encontrada muerta en el domicilio que compartían en la parroquia de Santa María de Xuño. Paloma Ferro, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, las pruebas practicadas hasta ahora no son concluyentes. No se puede afirmar con seguridad que se trate de un crimen machista. La mujer, cuyo cadáver se encontró fuera de la casa, bajo la ventana, murió por un traumatismo cráneo encefálico. Pero se desconoce cómo se produjo el golpe, si se arrojó por la ventana o la tiraron. El hombre, según los primeros indicios, habría muerto por la ingesta de alguna sustancia. Se practicarán nuevas pruebas también de tóxicos, cuyos resultados aún tardarán días en llegar. En los archivos judiciales no constaban denuncias por malos tratos. La Plataforma Galega por lo Dereito a Aborto denuncia más casos en hospitales gallegos de abortos eugenésicos sin atención de personal especializado. Aseguran que tras publicarse la semana pasada lo que estaba ocurriendo en el Hospital Materno de Acoruña, recibieron otras llamadas de afectadas de Ferrol, Lugo y Ourense. Esta mañana, miembros de la Plataforma se han reunido con representantes de la Diputación de Acoruña. Estaban todos los grupos políticos, excepto Pepe y Compostela Aberta, que se excusaron por cuestiones de agenda. Tras el encuentro, la vicepresidenta de la Diputación, Goretti San Martín, ha anunciado que pedirán a la Junta la apertura de una investigación a nivel gallego. Victoria Louro, miembro de la Plataforma, asegura que la atención precaria que denuncian no se deriva de una cuestión económica, sino ideológica. Es que se cumpran os protocolos internacionais, facer unha solicitude ao Goberno da Junta para que se estableza un protocolo realmente que garanta estes dereitos sanitarios e psicológicos de proteccións as mulleres. Pensamos que non é cuestión de recursos ou de falta de recursos, pero que se agotcha de todo esto é unha cuestión meramente ideológica. O Partido Popular non está a favor dos dereitos das mulleres, sino, muito menos, dos dereitos sexuais e reproductivos. Tres meses despues de ser condenados a 18 anos de cárcel por el asesinato de su hija Asunta, Alfonso Basterra e Rosario Porto vuelven a sentarse en el banquillo. Será mañana, en esta sala del Tribunal Superior de Justiza de Acoruña, porque ambos recurrieron la sentencia dictada por el magistrado, derivada del veredicto de culpabilidad de los nueve integrantes del Jurado Popular. Las defensas de Porto y Basterra alegan falta de pruebas e indefensión. Ahora, un tribunal profesional escuchará los argumentos de sus abogados, de la Fiscalía y de la Acusación Popular. Después decidirá si acepta el recurso o lo tumba, en un plazo de tiempo no limitado por él. Democracia Ourensana está decidido a desalojar al Partido Popular de la Alcaldía de Ourense. Hace apenas 15 días, esta formación impulsaba una reprobación al regidor, Jesús Vázquez, y ahora prepara el terreno para una moción de censura. El líder de Democracia Ourensana, Pérez Jacome, ha enviado una carta al resto de grupos de oposición en la que propone una reunión a mediados de marzo para trabajar en esa posible moción de censura. El PSOE, aunque apoyó la reprobación del alcalde, ya ha rechazado la propuesta. Ourense en Común no lo descarta. Dicen que apoyarían una candidatura alternativa al PP, pero descartan entrar en un gobierno de coalición. Si los socialistas no cambian de opinión, la propuesta de Democracia Ourensana tendrá poco recorrido. Los votos del PSOE serían necesarios para que prosperase esa moción de censura. Son seis, visten camisa de cuadros y hacen de cada uno de sus eventos un auténtico espectáculo. Son gallegos, baristas y se llaman Canaya Coffee. Su objetivo es divulgar su profesión y acercar al gran público esa bebida que seguro que la mayoría no perdonan en su día a día, el café. Buscan educar nuestros paladares para que distingamos el café de calidad, pero también dar a conocer al gran público especialidades menos conocidas. Hoy nos cuentan el secreto del mejor café, en qué nos equivocamos y las grandes posibilidades culinarias que nos ofrece esa bebida. Esto que ven es el pleno de Pontevedra, esta misma mañana decenas de personas defendiendo el empleo que genera ENCE en la Ría, en el otro lado, los que están totalmente en contra de la pastera y de la última prórroga que le permite continuar en su ubicación durante 60 años más. En definitiva, tensión durante un pleno con un objetivo claro. Mariano Rajoy es ya persona non grata en su casa. Y es que el presidente del gobierno en funciones, al presidente se le culpa de esa prórroga que el gobierno concedió a ENCE para seguir en esta ubicación. Este enfrentamiento de posiciones en el teatro principal provocó que el pleno se suspendiese hasta en dos ocasiones por las continuas interrupciones que llegaban desde el patio de Butacas. Los votos de Venega, PSOE y Marea bastaron para apoyar la propuesta que estaba sobre la mesa. Rajoy es persona non grata en Pontevedra. Los siete ediles del Partido Popular se ausentaron del pleno en el momento de la votación. Solo votó en contra la concejala de Ciudadanos. Para entender por qué facemos esto eu teño que falar de Miñanay. Miñanay ten 80 anos. Miñanay ten 80 anos. Ela ainda recorda como eran as marismas del Urizán. E o recorda con tristeza. Esa esperanza acaba de roubar ya un gobierno en funciones a través dun Consello de Ministros en funciones. Con esta prórroga que se lle concede a ENCE por 60 anos acaba de condenar a 83.000 pontevedreses a cadea perpetua a cadea perpetua coa agravante de podremia na auga, na atmosfera e na paisaxe. Nosotros nos preguntamos afecta a los intereses municipales declarar persona non grata a alguien. Eu creo que non. O informe dice además que cualificar a unha persona con nombres e apellidos como non grata podría constituir un exceso en sú habilitación. E isto le ha metido un técnico al que ustedes este fin de semana han atacado e han tratado de coaccionar porque non les gusta lo que dice o informe. Vostede menciona Alessandre Bóveda e despois di que Pontevedra sempre foi unha cidade amable. Non, non. Pontevedra é oxe. Oxe unha cidade amable. Nono era cando se instalou ENCE no franquismo a Bayoneta Calada. Os mesmos que asesinaron a Bóveda. Polo tanto, debería usted ter contado que di. E agora, Mariano Rajoy, digno herdeiro desa tradición, concedelle 60 anos de prórroga a empresa. Me gustaría que o Partido Popular me dixera en que páxina do seu programa electoral ven reflexiado que ian a conceder a prórroga a ENCE. O señor Mariano Rajoy non dixo nada de eso. Escondeuse hasta que pasó a campaña. Nuestro no es un no a perder el tiempo con iniciativas partidistas que tienen má repercusión mediática que real sobre la vida de los pontevedreses. La primera batalla se librou media hora antes en los aledaños del teatro principal. Cruce de consignas entre los defensores de la ría y los trabajadores de ENCE. Vimos aquí a expresar una vez más que no se puede mantener en el no sana ría de Pontevedra porque eso supone la destrucción de la economía de la comarca. No tienen ni idea de lo que hablan y se basan en cosas muy atrasadas en el tiempo. La empresa ENCE no contamina. El ruido institucional llegó de la mano de varios apoyos populares que asistieron a la sesión para sacar la cara por Rajoy y de paso argumentar conspiración en tiempo de pactos. No nos equivoquemos. Esto forma parte de la misma estrategia a nivel nacional que lo que busca Pedro Sánchez es que se deslegitime al presidente de su ciudad pero no lo vamos a consentir. Nosotros estamos aquí para defender al presidente del gobierno la honorabilidad de un presidente que lo único que ha hecho es trabajar. Antes de las 11 se abrieron las puertas y en el patio de butacas misma sintonía de voces enfrentadas. ¡El Jesús va a los dos! ¡El Jesús va a los dos! La sesión una de las más mediáticas que se recuerdan en Pontevedra tardó en comenzar y los puntos de la moción más esperada el 7 y el 8 no llegaron hasta pasadas las 12. Declaración de Mariano Rajoy como persona no grata no con sello de Pontevedra. Silbidos y abuseos que se mantuvieron con la intervención del portavoz socialista. ¡Fuera! ¡Fuera! El alcalde advierte con cierta retranca. Igual que el señor Mariano Rajoy amplía la prórroga por 60 años nosotros nos tenemos el derecho también de apoyarnos. Decía que ¡Lorex amenaza con parar la sesión! O hay silencio o suspende su pleno inmediatamente. Pero cae en saco roto. ¡Lorex! 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 Que diga empresa si venga a violentar los derechos democráticos de esta corporación. Esa es la democracia de la empresa en la empresa. Cuarto intento y definitivo. Suspendemos o pleno hasta que haxa silencio. Parón de 15 minutos y por fin Fernández pudo terminar su intervención hasta que le tocó el turno al portavoz de Marea. Segunda suspensión. Hay que incluir también a la suspensión. Voy a volver a suspender o pleno. Por fin se retomó la sesión y los abucheos dieron paso a los aplausos en las intervenciones de Ciudadanos y PP. Los vecinos se avergüenzan de los políticos de Pontevera porque estemos perdiendo el tiempo en debatir semejante estupidez. Permítanme que se lo diga. El mutis por el foro de los populares durante la votación provocó un enésimo revuelo. El grupo municipal del Partido Popular no va a participar de esta obra de teatro. Que no impidió que Rajoy fuera declarada persona non grata por su ciudad. La sesión continuó con normalidad pero fuera la polémica coleó. ¿Quiere cerrarnos la fábrica? ¿Y dónde vamos a trabajar? ¿Una de vosotros defensa? ¡Ame busca la vida! ¡EU crie y malí! Ustedes votaron a mí ahora. Ustedes arruinaron a mí a vida a mi país y a toda la familia. A pesar de comerme toda su mierda me la tuve que buscar yo. Demolición peche hostia. Que no va a ir contra vos que va a ir contra la empresa que no va a ir contra vos hombre. Vos está utilizando el Partido Popular. ¡Caso nada! Olvidos. El Partido Popular. No asistía a darle de comer a los meus fillos hombre. Nadie va a hacer nada. Nadie va a hacer nada tampoco. Un problema al contrario es decir es vos falar es vos falar hombre. Debate encendido que no pasó a mayores. Como una utilización sectaria del Ayuntamiento de Pontevedra así ha definido hoy el vicepresidente de la Junta esta intensa mañana en la ciudad de Mariano Rajoy. Rueda se remonta al 20 de diciembre a las elecciones para dejar claro que el actual presidente en funciones fue el ganador de los comicios. Apoyo del Partido Popular gallego pero también de la cúpula de su partido desde Madrid. Este tipo de declaración al final lo que o que amosan en una utilización política de las instituciones con coxines que buscan os que a promoven. Eu creo que hubo unas elecciones en Pontevedra hay muy poco tempo o 20 de diciembre e eu quero recordar que Mariano Rajoy Pontevedra es que presume da su acía de máis a la donde va que creo que trouxou moitas cousas para Pontevedra que supusero un desenvolvimento importante para Pontevedra pois sacou por exemplo cinco veces máis votos que o señor Lórez que por certo tamén era candidato a la selección Serais. Se ahora o señor Lórez intenta arranzar esa situación apoyando esta iniciativa pois hay que decir que queda todavía máis en evidencia. Esto é o circo de la nova izquierda que la nova izquierda pois non deixa de ser o comunismo máis sanastalinado de toda a vida. Pontevedra gobierna a la izquierda radical Pontevedra está mucho peor e en Pontevedra se dedican a declarar persona no grata a probablemente a la personalidade máis destacada do último siglo de esa ciudad. Aunque nació en Santiago a Mariano Rajoy se lo vincula con Pontevedra porque a esta ciudad vino a vivir cuando tenía 15 años. En ella sigue parte de su vida a ella vuelve con relativa frecuencia no é raro verlo paseando por estas calles así que a los pontevedres les hemos preguntado que le parece la declaración de persona no grata. Me parece exagerado porque no es ningún ningún delincuente ni nadie que se merezca ese trato. Parece una barbaridad una animada creo que es una persona que por Pontevedra ha hecho muchísimo una persona amable cariñosa. Me parece una burrada es que el secretario del ayuntamiento diga que es ilegal hacer ese nombramiento y que los políticos atrevan a hacerlo. ¿Y por Pontevedra creen que hace? Si hace si ha hecho y hace y sigue haciendo. Tal como Pontevedres pues debería favorecer el desarrollo de la ciudad. Hubo mucha inversión en Pontevedra. Quizá alguno haya coincidido con Mariano Rajoy en este casino de Pontevedra porque era asiduo a los bailes de la peregrina así que vamos a ver qué opinan en esta zona del todavía presidente del gobierno en funciones. Pienso que no debería volver a Pontevedra nunca más. Rajoy no es bienvenido en muchas partes de España y en muchas familias. Porque hace las cosas como las hace y cada uno tiene lo que se merece. No me cae bien el tío en sí pero la verdad para declararlo pensó en un grato en una ciudad cuidado ya tuvo que liarla muy parda. Eso es porque el alcalde tiene mucha manilla. Tercer escenario de nuestro recorrido la plaza de toros de Pontevedra es habitual la imagen en verano de Mariano Rajoy en este entorno. Así que preguntamos en la zona qué opinan. No estoy de acuerdo con eso porque aquí tienen celulose celulose ese es lo único que tenemos que da trabajo. Me parece perfecto porque una persona que sabe dos problemas que ten Pontevedra y conoce perfectamente a problemática que hay con este asunto en vez de dar solución escolle 60 años más de prórroga a concesión pública que se lle da. Así que por mí que no vuelvo aquí. Creo que está justificado. ¿Por qué? Hombre una empresa pública y la revenden. Yo lo veo totalmente desproporcionado y básicamente de paletos. Es que fixo moito por Pontevedra. Primero que de Santiago él non de Pontevedra y segundo creo que non fixo nada. Sí llenarse los bolsillos. Sí quitarnos el dinero todos. Es político habrá cosas que estén bien y cosas que no estén mal por esa regla de tres también podemos declarar persona non grata al alcalde. Piensa lo que piensa en la calle o los políticos. Lo cito es que Mariano Rajoy es persona non grata en Pontevedra desde hoy pero hoy nos preguntamos qué significa este tan poco anhelado título. Vamos a decir Paloma. Vamos a ello. Si persona non grata es una locución latina y significa persona no agradable no bienvenida. Ahora bien no es lo mismo que nos declare persona non grata un ayuntamiento o un colectivo a que esa declaración parta de un Estado. Si nos declara un Estado nos impide la entrada en su territorio o nos expulsa de él pero solo se aplica en el ámbito diplomático. España rige sus relaciones diplomáticas por los acuerdos de la Convención de Viena de 1961. El artículo 9 es el que define las implicaciones de ser persona non grata. Básicamente un Estado puede en cualquier momento y sin tener que explicar su decisión declarar persona non grata a cualquier miembro del cuerpo diplomático. Esa persona es considerada inaceptable y se le puede impedir la entrada en el territorio o forzar su salida del mismo. Ya ha ocurrido en 2010 por esta vía diplomática España expulsó a dos miembros de la Embajada Rusa en Madrid por un presunto caso de espionaje. Fuera del mundo diplomático calificar a alguien de persona non grata no tiene ninguna consecuencia jurídica incluso aunque la declaración parta como en el caso que ataña Mariano Rajoy de una administración pública. Vamos que Rajoy va a poder seguir visitando su tierra natal. Es más un gesto de desprecio a la persona a la que va dirigido o una llamada de atención. Y en este sentido el de Rajoy no es un caso único. En Galicia encontramos varios. Otro presidente del gobierno el socialista José Luis Rodríguez Zapatero fue declarado persona non grata por el ayuntamiento de Fene. La moción fue impulsada en 2010 por el Partido Popular y el BNGA. Fue un tirón de orejas a Zapatero por no negociar el levantamiento del veto europeo al astillero Astana. En febrero del 2015 la diputación de Lugo declaró a la entonces consellera de Sanidad de Arrocio Mosquera non grata. Un mes después también lo hacía el ayuntamiento de Lugo. ¿Por qué? Pues por sus declaraciones y por su postura en relación a los servicios pendientes en el ULA. En 2013 el pleno del Consello de Vigo declaró no grato al comisario europeo Joaquín Almunia. Ocurrió a raíz de la decisión de Almunia de obligar a España a devolver las ayudas al sector naval el llamado tax lease. En 2012 el Colegio de Abogados de Vigo calificaba de persona no grata al entonces ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón por su decisión de aprobar las tasas judiciales. En 2010 la Federación de Asociaciones Vecinales de Culleredo en Acoruña acordaba por unanimidad declarar no grato al entonces ministro de Fomento el socialista gallego José Blanco. Decían que Blanco estaba ignorando las alegaciones que habían presentado contra la ampliación del aeropuerto de Albedro situado en ese municipio. Otra gallega la popular Ana Pastor fue declarada no grata por el ayuntamiento de Vitoria le reprobaban así su gestión como ministra de Fomento en relación al aeropuerto de Foronda aunque el título de no grata le duró apenas dos horas el consistorio lo anuló el mismo día y recientemente hace apenas un mes un pequeño ayuntamiento de Gerona llamado Breda declaraba no grato al mismo rey de España Felipe VI el consistorio está en manos de Esquerra Republicana de Cataluña y considera que el rey representa todo lo que les impide el derecho a decidir. Bueno en todos estos casos como decimos no hay consecuencias jurídicas de ningún tipo se entiende eso sí que el consistorio o el colectivo que declara no grato no los va a invitar a los actos oficiales a pasarse por allí. Pues veremos lo que sucede vamos a cerrar aquí este tema que sin duda el tema de esta jornada de este lunes se lo ampliaremos en unos minutos y también por supuesto en vía UV y nos vamos a detener porque queremos centrarnos como siempre en el talento de aquí de la comunidad de nuestra investigación de nuestra asistencia y lo vamos a hacer recordándoles unas imágenes que veíamos el pasado viernes. Es el presidente de la Junta visitando un centro sanitario gallego aluvión de medios de comunicación en esta visita de diferentes mandatarios gallegos a unas instalaciones que están a la vanguardia. Esto que ven es un hospital un hospital universitario pero no de personas sino de animales. Es el hospital universitario veterinario Rof Codina está en el campus de Lugo está que ven a la puesta de largo del nuevo centro de biomedicina y veterinaria. Un complemento a las instalaciones actuales pero saben ustedes que se hace exactamente aquí que es este hospital Rof Codina Asistencia investigación aprendizaje todo eso está reunido en el campus de Lugo pero para conocer perfectamente lo que es este hospital de la fundación Rof Codina nos acompaña hoy un hombre que ya veíamos en esas imágenes es su director y es Luis Felipe de la Cruz Luis que tal muy buenas tardes muy buenas tardes muchas gracias por su invitación gracias por estar aquí ¿qué significa este paso adelante que se daban en estas instalaciones este centro de biomedicina y veterinaria? las instalaciones del hospital Rof Codina se hicieron hace más de veintitantos años la adolescencia era una cosa que estaba clara entonces nosotros hemos sido reformando partes del hospital el bloque quirúrgico y otras partes entonces nos quedaba por abordar un tema muy importante es tener un centro con los estándares que tenemos ahora los estándares de bienestar animal de sanidad animal y demás tenían que tener un nivel muy superior para poderlos dedicar a la docencia a la investigación y a la asistencia entonces a partir del 2010 comenzó un proceso que ha sido largo que ha habido que buscar muchos aliados y complicidades y que terminó el viernes con la inauguración de estas instalaciones y que esperamos en los próximos meses empezar a desarrollar todo su potencial bromeaba el presidente de la Junta en esas imágenes que veíamos que había material de hospitales ¿eso es cierto? Sí nosotros cuando algunos hospitales de Humana concretamente en la residencia de Lugo se cerró pues había material que nosotros podíamos rehabilitarlo o reutilizarlo no reciclarlo sino rehabilitarlo que son materiales que nosotros no podríamos permitirnos como son algunos sistemas las lámparas lámparas con cámaras de vídeo y otros materiales entonces las puertas que son automáticas entonces todo eso se consideró en el proyecto para eliminarlo porque se podría reutilizar y ahí está Claro para que todo el mundo entienda que es el hospital universitario veterinario Rovcodina es un hospital de animales pero a lo grande porque todos imaginamos como una consulta veterinaria Bueno ya hay hay ejemplos en España de grandes hospitales también universitarios pero también no universitarios Realmente la progresión de la clínica veterinaria en los últimos años ha sido muy importante es decir el valor emocional de las mascotas y el progreso de la ciencia ha hecho que realmente los hospitales empiecen a aflorar ya hay unos tenemos como 8 nuevos hospitales universitarios importantes en toda España precisamente la asociación de hospitales veterinarios universitarios se forjó en Lugo empezó en el año 99 y realmente la presidencia en este caso la llevamos nosotros soy yo el presidente porque el modelo de gestión de la fundación Roscodina fue un modelo novedoso en su momento y ha sido un modelo que ha utilizado mucha gente de hecho le traigo el libro de los 20 años un ejemplar donde está nuestra pequeña historia de estos 20 años con todos sus avatares sus presidentes vicepresidentes la implicación de las instituciones que ha sido fundamental no es solo la novedad del pasado viernes que iban los políticos sino es el trabajo de más de dos décadas importantísima la formación que se le da a los futuros veterinarios o ya los ya veterinarios que están al ladito en el propio campus efectivamente es decir el hospital veterinario es universitario su razón fundamental es la formación de los veterinarios naturalmente en la universidad todos sabemos que no hay buena docencia si no hay investigación entonces va muy unido la docencia y la investigación y sobre todo y que es importante también es gran cantidad de formación de posgrado en las ciencias biomédicas es decir farmacéuticos veterinarios hay farmacéuticos que hacen sus prácticas en nuestra farmacia es decir abarcamos todas las profesiones sanitarias o biomédicas porque creemos que es fundamental para la formación de los profesionales tener centros de este tipo hablamos de asistencia cualquiera podemos llevar porque muchos nos hacemos a la idea de que son mascotas pero claro hay animales como estamos viendo en las imágenes pues entiendo que caballos de competición también todo lo que lleva del sector agroganadero efectivamente puede ir cualquier animal realmente para el sector agroganadero por el propio valor del animal y por la complicación de salir algunos de estos animales de las explotaciones tenemos unas furgonetas que es nuestra clínica ambulante con lo cual veterinarios facultativos del hospital profesores acompañados por alumnos y por veterinarios que están haciendo el internado con nosotros es decir ya son posgraduados van por una serie de explotaciones haciendo la clínica necesaria y formando a nuestros alumnos a nivel investigación me consta que se hacen importantísimas operaciones intervenciones ensayos puede ser con los animales en el rofcodina ¿en qué nivel lo podríamos situar? realmente se hacen ensayos en el rofcodina pero siempre bajo la supervisión de los comités éticos que son necesarios para hacer este tipo de ensayos entonces de esa manera aquellos investigadores que necesitan la utilización de estos tipos de ensayos necesitan mandar el protocolo y que sean los comités éticos los que decidan si se puede o no se debe hacer de todas formas siempre bajo la supervisión de facultativos de personal cualificado y siguiendo estrictamente los protocolos de esta experimentación hay gran cantidad de proyectos están trabajando en biomateriales para implantes dentarios están trabajando en enfermedades enfermedades crónicas como diabetes y otra precisamente una portada de un semanal el XL nos dio una portada que se estaba haciendo ensayos para la lucha contra el Alzheimer estaba haciendo en perros y nos dio esa portada el XL hace un año año y pico es cierto que en un hospital como este y perdone posiblemente mi ignorancia hay veterinarios especializados me refiero unos especializados en dermatología otros en oftalmología efectivamente hay veterinarios que siguen fundamentalmente su especialización hacia determinados campos hay dermatólogos hay etólogos hay cirujanos hay oftalmólogos hay profesores y facultativos de medicina interna dedicados al ecocardio es decir que hay se abarca toda la naturalmente lo bueno que tiene este proyecto del hospital es que nos queda mucho camino por recorrer y muchos proyectos que poner en marcha con lo cual necesitamos todavía que ese libro vuelva a salir el segundo de los otros 20 años que se sumen años claro uno debe imaginarse el tamaño de estas instalaciones cuando en muchas ocasiones llegan caballos porque aquí hay zonas de consulta hay pabellones de hospitalización hay zonas de cuarentena quirófanos claro todo esto a lo grande naturalmente es decir uno de los elementos importantes para el nuevo centro era que la hospitalización y sobre todo zonas de docencia e investigación estaban muy obsoletas pero eso también nos ha permitido hacerlo aumentar el volumen entonces hemos pasado de 2.700 metros que teníamos antes a 4.700 entonces ahora el hospital completo está por encima de los 7.000 metros es correcto que reciben 8.000 casos al año sí si recibimos 8.000 casos entre grandes y pequeños animales ¿qué tipo de animales son los que más copan? fundamentalmente son las mascotas las mascotas fundamentalmente perros y gatos pero fundamentalmente perros y es cierto que llegado un caso por ejemplo el caso de un perro ¿se le puede ofrecer a sus dueños tratamientos experimentales cuando ya no hay soluciones? eso es más complicado porque se necesita se necesita estudiar muy bien los protocolos no ha habido todavía lo que sí hay es tratamientos que ya están en uso como con fibroblastos y otros sistemas pero ya están perfectamente en uso los tratamientos experimentales es bastante complicado necesita de un tratamiento mucho más específico se percibe desde la parte médica que cada vez tenemos más afecto a los animales mucho ha cambiado aquello de los animales de trabajo a nuestras mascotas ¿es muy diferente como llegamos los dueños? naturalmente porque ahora las mascotas tienen un valor sentimental es el valor económico ha desaparecido entonces ahora es el valor sentimental es el valor que hoy en día hay gran cantidad de programas nosotros estamos haciendo un programa con enfermos de ictus que están trabajando con los animales van todos los viernes hay otros proyectos también con presos de alguna prisión que también están haciendo ensayos y están haciendo sobre todo están haciendo otra cosa que le está dando autoestima que le está dando la relación con otras personas es muy importante yo creo que también se ve en las personas mayores hay gente que las mascotas son fundamentales porque es un elemento más es un ser vivo que tiene al lado por si no hay gente que su conversación diaria es con muy poca gente prácticamente no la tiene sí que parte importante ocupan las mascotas en muchos lugares y sobre todo porque les hacen subir bajar del piso ir a relacionarse con otros dueños es decir ese tipo de cosas desde el punto de vista social tiene una gran repercusión Luis, la última ¿se nota aumento de animales exóticos? Muchísimo sí, sí hay muchísimo animales exóticos hay sobre todo hay hurones hay iguanas ahí se ve cada día más animales exóticos que van a nuestro hospital y que también tienen su tratamiento y su medicina de animales exóticos pues Luis Felipe de la Cruz muchísimas gracias por traernos a más que contar un poquito solo que se hacen muchas cosas de este hospital universitario Rod Codina que sea para cumplir muchísimos más años pues muchísimas gracias por su invitación y ya lo saben nosotros lo que tratamos es de tener muchos proyectos de manera continuada por lo tanto necesitamos mucho tiempo gracias Luis un placer muchas gracias nosotros vamos a parar solo unos instantes vamos a ordenar este día que ha sido un lunes muy intenso gracias y Gracias por ver el video.